Pide CDH de Chihuahua no estigmatizar a personas migrantes como criminales. Rechaza a Defensoría de Honduras toda apología de odio. Realizó CIDH, visita de trabajo a República Dominicana. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos, aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Preocupa a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua el tratamiento que se está dando al fenómeno migratorio a través de los cuerpos de seguridad. Es por ello que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendales González, expresó que es preocupante que se generalice que las personas migrantes sean responsables de ilícitos o de alteración del orden público. Preocupa que elementos de la Policía Municipal a bordo de unidades oficiales trasladen a personas migrantes a los albergues de la ciudad, toda vez que a partir de ese momento pareciera como si fueran en calidad de detenidos, expresó Armendales González, quien exhortó a que los traslados se realicen en otros vehículos de otras áreas y no precisamente las patrullas, porque van expuestos como si fuesen arrestados, lo cual podría generar un estigma y en consecuencia se fomentaría la discriminación hacia estas personas. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, reconoció la lucha permanente y defensa de los derechos humanos de las mujeres para lograr una vida digna para ese sector de la población. En el marco del Día Internacional de las Defensoras y Defensores de los Derechos de la Mujer, destacó la labor de quienes día a día, con diversas acciones y actitudes, buscan conseguir la igualdad, justicia, paz y el respeto para ellas, a pesar de los obstáculos a los que se enfrentan, en especial las propias activistas. De enero de 2012 a septiembre de 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal atendió 130 quejas relativas al derecho a la libertad de expresión. De ese total, 62 quejas están relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de periodistas y representantes de medios de información. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nachely Ramírez Hernández, señaló que ante la situación de violencia por la que atraviesa nuestro país, es necesario coordinar acciones y programas comunes a nivel federal y local, como en lo que respecta a la atención de casos de periodistas que han sido obligados a buscar refugio en la Ciudad de México. Lo anterior durante una reunión con los relatores especiales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Libertad de Expresión, David Kay y Edison Lanza, respectivamente, durante su visita oficial a México. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres emitió un comunicado en el que llama a respetar la voluntad soberana, la institucionalidad y el Estado Democrático de Derecho. El ombudsman hondureño exhortó a todos los hondureños a evitar y rechazar toda instigación, invitación o apología al odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia dentro del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo a República Dominicana el 23 y 24 de noviembre de 2017. La visita tuvo como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en el capítulo cuarto B de su informe anual de 2016 en torno a la situación de derechos humanos en el país. La Comisión sostuvo reuniones encaminadas a la elaboración de acuerdos para avanzar hacia el goce efectivo de los derechos humanos. De manera específica, el derecho a la nacionalidad, derechos de los migrantes, derecho a la no discriminación y derecho a la igualdad de género. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado. Hasta pronto.